Del cielo los estoy mirando, se les fue un gallo muy fino Por apodo lleva el negro, como el marco conocido Perdóname madrecita, por seguir este camino Dejo mi carnal al mando, para que se ponga vivo Un saludo a mi familia, desde arriba ahora los cuido Cuide muy bien a mi hijo, y el que viene en camino Un abrazo a mis sopitas, el Cesar y el Alito También a mi compadante, a Luis y también Ramiro Nunca falto la familia, el apoyo siempre ha habido En especial mi abuelita, mando un beso con cariño Dejando en claro mi nombre, a nadie me le he rasgado Siempre en puesto estuve, pa' puntazos o balazos Siempre hay que ser decidido, pero todo con cuidado No tomes malas opciones, ese consejo te mando Ay, les dejo este corrido, pues el que yo lo he vivido Puro bloque 350, el barrio donde he crecido No tomes malas opciones, ese consejo te mando